Vamos a conocer ya algunas de las iniciativas seleccionadas y que optan a los premios. En esta primera mesa son iniciativas que hemos llamado de ámbito de equipo, son iniciativas que presentan equipos de trabajo, y vamos a conocer un poco más en profundidad cinco iniciativas que hablan sobre temas diversos, sobre cómo aplicar la alfabetización al cuidado de los dispositivos venosos o a prevenir la conducta suicida, cómo hacer un hospital más inclusivo con estrategias de alfabetización o cómo mejorar los informes de alta en un servicio de medicina interna o los reconocimientos médicos deportivos. O sea, temas variados y ya veréis iniciativas muy interesantes. Empezamos con la iniciativa CuidaVen que presenta Jesús Bujalance, una app para el cuidado de los dispositivos venosos. Cuando quieras, Jesús. Hola, buenos días a todos. Y en primer lugar, pues nada, agradeceros a la Escuela Angaluza de Salud Pública por esta organización de esta maravillosa jornada. Y muchísimas gracias por permitirme ser el primero para presentar esta iniciativa. Y bueno, esta innovación tecnológica que espero sea persuasiva, como acaba de comentar Manuela antes, ¿no? Y nada, la voy a presentar rápidamente para que los demás compañeros también puedan presentarla. Bueno, esto es una app que hemos diseñado el año pasado para el cuidado de las personas con dispositivos venosos. Este es el spot publicitario. Este es el spot publicitario. Muy bien, yo soy enfermera del Hospital Regional Universitario de Málaga y bueno, hemos diseñado esta aplicación desde la asistencia, ¿no? Más de 37 profesionales sanitarios. Y bueno, es un proyecto muy amplio, lo voy a intentar resumir como, bueno, ajustarme al tiempo de los 10 minutos. Bueno, es un proyecto financiado por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Es una app libre para todos los profesionales y los pacientes y poderlo implicar de alguna forma en su autocuidado. En el hospital, habitualmente, y cada vez con más tendencia, el 70% de los pacientes tienen un catéter periférico y un 15% de las personas ingresadas tienen un catéter central. Y muchos de ellos, y cada vez más, los diagnosticamos de enfermedades graves, oncológicas, hematológicas, y los enviamos a su domicilio para evitar ese ingreso innecesario con un catéter donde los pacientes en su domicilio, pues lógicamente, tienen cierta ansiedad, cierta preocupación de cómo cuidarse y cómo implicarse en ese autocuidado, ¿no? Y esto es un poco la aplicación que os vamos a enseñar. Por ello, va dirigida, tiene dos ámbitos importantes. Yo en la parte profesional, hoy no voy a entrar. Para todo lo que es profesionales, cuidado basado en la evidencia, vídeo de canalización de todos los catéteres que se usan habitualmente en los centros sanitarios, una herramienta súper útil para los profesionales y estudiantes sanitarios, pero también toda la parte de ciudadanía. Hemos desarrollado un aspecto fundamental de empoderar, de capacitar a las personas que le ponemos un catéter, que la enviamos a su domicilio de cómo cuidarse, ¿no? De disminuir esa ansiedad que genera disponer de un dispositivo y en su propio domicilio qué precuaciones tienes que tener y que no tengan que ir a Google a buscar información que a veces no es fiable. El proyecto lo hemos desarrollado 37 enfermeras, farmacéuticos, médicos de los seis hospitales de Málaga. Para incluir toda la visión de la ciudadanía, incluimos a psicólogas de la Asociación Española contra el Cáncer y de la Fundación Olivar. Es decir, no hagamos cosas para los pacientes sin los pacientes. Es decir, no tiene sentido. Tenemos que escucharlo, tenemos que ver qué pregunta tiene un paciente en su casa cuando le colocamos un catéter. Lógicamente, para facilitarle esa información, tenemos que escucharlos a ellos. Tecnológicamente, él ha desarrollado personal propio, precisamente de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Diego Rodero ha sido el que lo ha desarrollado. Y bueno, además, CuidaVen, como bien comentaba antes el compañero Manuel, no solo hemos desarrollado una app, sino que hemos evaluado, estamos evaluando qué impacto puede tener en el ámbito asistencial. Tiene un estudio cuasi-experimental pre-post, seis meses de seguimiento. Ya la fase pre está totalmente desarrollada. Y ahora estamos en la fase post. Tenemos 120 pacientes. Estamos viendo qué impacto tiene en los resultados de salud de los pacientes. Si disminuimos la flevitis, las complicaciones, si los pacientes tienen mejor calidad de vida, si están más satisfechos, si tienen mejores conocimientos. Porque de nada sirve hacer un app de este tipo, un proyecto de cuatro años, si no somos capaces de poder ver cómo impactamos en las personas. Claro, a nivel cualitativo, el impacto que hemos tenido desde que salimos el año pasado, pues es brutal. Tenemos profesionales que ya están difundiendo CuidaVen. Hoy precisamente estoy aquí en la Universidad de Málaga porque presentamos aquí la aplicación a toda la facultad de aquí de Ronda para todos los estudiantes sanitarios de aquí, para que ellos puedan servirles en su trabajo diario. Pero bueno, el impacto es brutal. Hemos llegado a Sudamérica, a Estados Unidos, en España, por supuesto. Hemos accedido en muchas sesiones clínicas, en muchísimos centros sanitarios. Y ya CuidaVen, pues es una herramienta que es bastante y ampliamente conocido. También en redes sociales, ¿no? Hemos tenido muchísimo impacto de muchísimos compañeros que nos felicitan, que retuitean, que comparten la aplicación. Porque es una herramienta hecha desde la propia asistencia para los profesionales y para los pacientes, ¿no? Tiene dos grandes apartados la aplicación. Como veréis, es libre, gratuita. Aquí no se cobra nada, esto es un proyecto público. No veréis ninguna marca de alguna empresa detrás porque esto es un proyecto público. Todo es gratuito. Tiene toda una parte profesionales que no voy a entrar y me voy a centrar en los cuatro minutos que me quedan en la parte de los pacientes, ¿no? ¿Qué aporta CuidaVen a las personas que portan un dispositivo venoso? No solo en el hospital, también en el hospital, sino también en su casa, ¿no? ¿Qué puede ofrecerle? Pues mirad, lo que le ofrece si entráis en la aplicación es información fiable, información útil, recomendaciones de autocuidado. Nos hicimos las preguntas que nos hacían los pacientes oncológicos y la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué es un reservorio? ¿Para qué sirve? ¿Qué ventajas tiene? ¿Es dolorosa la colocación? Lo que actualmente damos en unos folletos en los centros sanitarios, pues ahora el paciente lo puede ver en su dispositivo móvil. Pero es que además la información la hicimos para hacerla más accesible a las personas a través de vídeos, vídeos hechos por enfermeras, que lo veis aquí. Este es un ejemplo de ello. Un vídeo de un paciente con un port donde una enfermera le va a decir La inserción del catéter PIC es sencilla y es una técnica poco dolorosa. Tras la colocación del catéter es normal tener un poco de dolor en la zona de inserción. Como veis, brutal. Pero es que además hemos hecho vídeos para pediatría. Mirad, en nuestro hospital, en el Materno Infantil de Málaga, diagnosticamos de leucemia a los pacientes oncológicos, pediátricos. Y a estos niños les colocamos catéteres y los enviamos a su casa porque lógicamente no queremos que estén en el hospital, porque si pueden estar en su domicilio, ¿para qué tenemos que tener en casa? Le ponemos unos catéteres, un PIC o un POR y lógicamente, imaginado un niño de 7 años que le tiene un POR. Hemos creado este vídeo que está teniendo un impacto brutal para todos los niños que ya se los damos en el hospital de que un niño, bueno, este niño es mi sobrino que es hemofílico, tuvo su catéter durante dos años y de ahí un poco nació esta idea de que mi sobrinilla me decía ¿dónde busco vídeos para poner tratamiento? Bueno, de ahí nació la idea y al final acabamos en Cuidavés. Pues mirad, qué maravilloso es que un niño le diga a otro niño cómo cuidarse, la filosofía de la escuela de pacientes. Hola, me llamo Nicolás y hace unos meses me pusieron un catéter igual que el tuyo. Voy a explicarte qué es y para qué sirve. ¿Quieres ver este vídeo conmigo? Acompáñame, seguro que te ayuda a resolver las dudas que puedas. Puesto, debes de hacer una vida normal, pero tienes que tener cuidado con sobresfuezos, golpes o deportes de contacto. Así que habla con tus amigos y durante este tiempo podéis cambiar el fútbol por campeonatos de pachís. Bueno, me lo voy a saltar porque ya acabo que me queda poco. Lo podéis ver todo en Cuidavén. También tiene un apartado para implicar a los pacientes en su propia seguridad. Un paciente experto, un paciente informado, un paciente más seguro. Eso ya lo sabemos. Vamos a implicar a los pacientes no solo con la higiene de manos, sino... Mire usted que hay evidencia de que la enfermera se nos olvida a veces de que los accesos venosos tienen que estar tapados con un tapón. Pues vamos a dar la información a los pacientes que se implique en su propia seguridad. Si ve que un acceso venoso no tiene un tapón, dígale a su enfermera que se lo ponga porque está previniendo e implicando en su propia seguridad, ¿no? Hola. Buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Cómo estás ahí? ¿Ah, qué bien? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues venga, yo vengo a poner el antibiótico de la pachísima. Pues aquí estoy yo, hablándole a Isma del PIB que lo tengo chupentamente. Aunque hoy ya toca la cura. No me digas, ¿sí? No lo he mirado, no lo he cuidado, ¿sí? Sí. ¿Y tú cómo sabes que le he tocado la cura? Como hay cada siete días y además con la nueva aplicación de CuidaVen. ¿Tú la conoces? ¿La conoces? ¿Y eso qué? Pues una nueva aplicación que han hecho todos los enfermeros de Málaga, como los enfermeros de Málaga, para que nosotros tengamos en cuenta lo que nos puede ocurrir con nuestro pis, si se muestra la pósito, si se hambra. Estupendamente. ¿Tú no la habías conocido? Y claro, te la descarga, descárgate. Sí, la descarga ya, cuando te la descargo, cuando cuidado. Claro, y entonces pues, ahora mira, ahora me la cuida la María Moshe, que hoy ya me toca después de una semana. Vale, pues vengo con todas las cositas y nos ponemos a ayudarlas. ¿Te han gustado los vídeos? Me han encantado. ¿Sí? Porque además nos informan de todo lo que puede ocurrir. Bueno, voy a acabar porque ya son los diez minutos, ya concluyo. Todo lo tenía en CuidaVen. Nosotros lo que hemos creado es una herramienta para profesionales y para pacientes, que creemos que informar, capacitar, empoderar a los pacientes que tienen este tipo de dispositivos, que es un cuidado muy enfermero y le puede ayudar al final en su vida con el catéter. Además, tenemos una proyección importante. Estamos haciendo nuevos vídeos, traduciendo los vídeos al inglés y al árabe, porque tenemos mucha población inmigrante en Málaga, para pacientes extranjeros, inmigrantes, y que se puedan beneficiar de todo. Estamos haciendo nuevos vídeos de diálisis pediátrica. Los nefrólogos lo han visto y han colaborado con nosotros. En fin, y la verdad que gracias de verdad por permitirnos poder participar en esta jornada. Y si queréis alguna pregunta, como veáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. No nos va a dar tiempo a las preguntas, pero yo creo que ha quedado súper claro y que, bueno, ha presentado muy bien este proyecto tan bonito, ¿no? Me gusta mucho la dimensión, lógicamente, me gusta mucho la dimensión del igual a igual y la dimensión de, bueno, información para que tú puedas realmente y efectivamente participar en el cuidado, ¿no? Esa dimensión de capacitación digital de la que hablabais. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar, aunque sabemos que va justito de tiempo y que ha hecho un hueco, y enhorabuena, ¿vale? Un placer, muchísimas gracias a todos, de verdad. Me intentaré conectar cuando acabe la sesión, me intentaré conectar de nuevo, ¿vale? Voy hasta aquí una orilla media y me intentaré conectar. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Te dan la enhorabuena por el chat. Bueno, pues ahora Daniel Jesús López Vega nos va a presentar un programa de alfabetización que tiene como objetivo prevenir la conducta suicida. Se llama papageno.es. Daniel Jesús, ¿estás por ahí? Sí. Necesitamos verte y oírte. A ver, ayúdanos. A ver si Daniel Jesús se conecta. Es que había pedido que hacerlo justo... Aprovecho, aprovecho que estamos trayéndonos aquí a la pantalla a Jesús, a Daniel Jesús. Aprovecho para agradecer a Joan Carles, a Joan Carles Marc, la coordinación de esta jornada, igual que la de las anteriores. La coordinación y el haber hecho posible y el hacer posible cada año que estas jornadas, bueno, estos premios, pues sean una realidad. Y ya os imagináis que no es fácil, que no ha sido fácil en los años anteriores con todo lo que hemos vivido. Pero, bueno, Joan, lo conocéis mucho, muchos lo conocéis, es así y cuando quiero una cosa la consigo. Y agradecer también al equipo de trabajo de la Escuela Andaluza de Salud Pública que hay detrás. Agradecerle a Tachi, agradecer a Trini, agradecer a José Luis, al equipo de secretaría y al equipo técnico, que sin su apoyo no sería posible. Están ahí invisibles, pero queremos traerlos aquí para hacerlos muy presentes. Muchísimas gracias a todos. Me parece que Daniel Jesús tiene algún problema, ¿no? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a la siguiente y vamos a intentar mientras, José Luis, a ver si podemos... Sí, sí. A Daniel Jesús. Yo intento ponerme en contacto con él. Vale, pues la siguiente iniciativa seleccionada se llama Humanizando la asistencia sanitaria, un hospital inclusivo. Y la presenta Susana García Merino. Hola, buenos días. Hola, Susana, ¿qué tal? Te vemos perfectamente. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Me llamo Susana García Merino, soy responsable de gestoría y atención al ciudadano del Hospital de Montilla. Paso a compartir pantalla, que os quiero contar muchas cosas y quiero que me dé tiempo. Bueno, pues como veis, os voy a presentar una iniciativa que se llama Humanizando la asistencia sanitaria, un hospital inclusivo. No vemos, Susana, no vemos la pantalla. No vemos la pantalla. Bueno, a ver... Daniel, no te preocupes que te damos la palabra a presentar la iniciativa después de Susana. Estoy compartiendo pantalla, ¿eh? Vale. Pero no la coge. Ahora va, yo creo que... Venga, perfecto, ya estamos. Sí, falta que lo ponga en modo presentación. Ay, pero ahora me salí arriba. No se ha compartido. Lo pones en modo presentación, lo vemos más grande. Pero es que no me deja ahora mismo. Pues no te preocupes, si la puedes pasar, se ve bien, ¿eh? Bueno, la voy pasando así y si encuentro, no se conecta, luego nos orientamos. Bueno, pues como digo, mi iniciativa se llama Humanizando la asistencia sanitaria, un hospital inclusivo. Yo me imagino que me estoy dirigiendo fundamentalmente a profesionales de la salud con muchos años de experiencia. Nos movemos como peces en el agua y en el sistema, pero más tarde, más temprano, nos convertimos en usuarios y esto nos hace cambiar la visión. ¿Se nos olvida todo de repente o es que el sistema es realmente complicado? Por un lado, tenemos cientos de procedimientos, de circuitos, un lenguaje complejo. Y por otro... No, no, que ya está solucionado. Que es que habían puesto el enlace con un acento. José Luis, se te cierra el micrófono, por favor, que te estamos oyendo. Me comentaba que, por otro lado, el sistema sanitario acoge a una diversidad enorme de usuarios y debe probar adaptarse a ello. De hecho, entre nuestros derechos como usuarios está el de recibir una información clara, con un lenguaje comprensible, sobre diagnósticos, tratamientos, procedimientos. Pues si en concreto nos vamos a personas con diversidad funcional, pueden necesitar acciones específicas que les permitan una relación autónoma en un medio tan complicado. Pues las iniciativas que os presento van encaminadas a ello. Me va echando manilla un momentito el compañero que pongamos... Ya, ya. Gracias, Manuel. Seguimos mejor. ¿Qué objetivos nos hemos planteado con esta iniciativa? Tenemos tres objetivos. El primero, facilitar la integración de las personas en situación de discapacidad con el centro hospitalario, de forma que favorezca su autonomía y la toma de excepciones. Pensemos que si no recibo una información adecuada y adaptada, posiblemente lo primero que me entienda es lo que me pasa. No entiendo qué me pasa, no entiendo qué tratamientos me están proponiendo. Seguramente tampoco sé qué derechos tengo. ¿En base a qué voy a decidir? Es más, puede que no sepa siquiera que tengo derecho a decidir, ¿verdad? La autonomía es un objetivo muy importante. Nuestro segundo objetivo es sensibilizar a los profesionales y proporcionarles herramientas que les permitan una mejor comunicación con usuarios que requieren una especial atención. La sensibilización es fundamental. Yo me pongo en el caso de un profesional de admisión. Tiene que ofrecer una información, pero no solo puede soltar esa información que él ya conoce, sino que tiene que pensar en quién tiene delante y cómo comunica para que esa persona cuando se levante se vaya realmente informado. Pero además de estar sensibilizado, ese profesional también necesita herramientas. La sensibilización y la herramienta es nuestro segundo objetivo. Y por último, como tercer objetivo, dar a conocer y concienciar a la población en general de la existencia de un sistema de comunicación aumentativo y alternativo. Estos son los pictogramas. Se trata de un sistema de comunicación que para algunas personas puede ser el único. Y seguramente para todos nosotros es clarificador y más rápido de captar. Y no solo pensemos en personas con TEA, con trastorno del espectro autista. Hay personas con otros trastornos o con otras situaciones de discapacidad intelectual que se pueden apoyar en los pictogramas. Pensemos, por ejemplo, en personas con Alzheimer. Creemos que es necesario que la población conozca la importancia de un sistema de comunicación como son los pictogramas. ¿Y cómo hemos hecho todas las acciones que después os contaré? Pues lo primero es hablando con quien sabe. Entonces, para ello hemos mantenido reuniones con distintas asociaciones que trabajan en la diversidad y esto nos ha permitido tener una visión global de sus necesidades. Por otro lado, se ha elaborado una guía de comunicación y buen trato a personas con diversidad funcional en el ámbito sanitario. Lo que antes hablábamos de la herramienta. Esta es una guía para profesionales donde disponen de una descripción de cada tipo de diversidad, de tipo sensorial, de carácter motriz relacionada con el aprendizaje o con la atención al conocimiento o por enfermedad mental. Esta guía ofrece recomendaciones generales y conductas a indicar buenas prácticas para cada forma de diversidad. También se ha realizado la traducción a pictogramas y lectura fácil de los deberes y derechos de los ciudadanos en el sistema sanitario público de Andalucía. Lo recogido en la ley 2.98 de salud de Andalucía, el típico partelón que vemos en todos los hospitales con los derechos y los deberes. Lo que hemos hecho es convertirlo en 36 paneles, en donde aquí lo tenemos, el texto que realmente refleja la ley y luego lo traducimos a pictogramas y al lenguaje de lectura fácil. Esta exposición está de forma permanente en el hospital y además contamos con una exposición itinerante que cedemos a los centros que nos solicitan porque nuestra intención es que esto llegue a mucha gente. De hecho, en breve probablemente se expuesta en un ayuntamiento de una localidad cercana. Otras iniciativas que hemos llevado a cabo son, en el campo de la sensibilización, pues charlas sobre el trastorno del espíritu autista y cursos de lenguaje de signos para profesionales. Volvemos a las herramientas, a las herramientas para profesionales. Continuando con más actuaciones, en el hospital disponemos de una zona donde los usuarios pueden hacer uso de documentos en braille. Tenemos los planes de acogida, tenemos los derechos y deberes y tenemos, por ejemplo, el plan de parto. También disponen de un panel con todos los recursos sociosanitarios de nuestra zona. Por otro lado, se han pictografiado algunas zonas del hospital y se han tomado medidas para disponer de circuitos específicos en consultas externas, en programación de quirófano y en zonas de... ¿Y qué resultados podemos comentar? Con todas estas iniciativas hemos conseguido aumentar la autonomía de las personas en situación de discapacidad dentro del hospital, con una mejor comunicación, información, circuitos y zonas más adaptadas a sus necesidades. Los profesionales de salud disponen de nuevas herramientas que facilitan la comunicación con el colectivo. Esto les proporciona seguridad. A todos nos gusta hacer bien nuestro trabajo, pero a veces nos tienen que ayudar a ellos. Estas iniciativas han tenido muy buena acogida entre la población general, entre los profesionales y entre los usuarios beneficiados. Yo recuerdo el día que hicimos la inauguración de la exposición, pues invitamos a muchas asociaciones que trabajan en la diversidad funcional de la zona. Recuerdo en concreto un grupo que la mayoría eran personas con síntomas de Down, venían acompañados de su terapeuta o monitora, y ella les iba explicando uno a uno sus derechos y sus deberes. Es que fue un momento emocionante para ellos. Estaban encantados que alguien les dedicara ese tiempo y les dedicara esa explicación que nadie les había dado. Y hacían un montón de preguntas, estaban súper interesados. Fue de verdad un momento emocionante. Bueno, vamos con las conclusiones. Con las actuaciones descritas, pues hemos conseguido una cobertura integral de la necesidad de las personas con diversidad en su relación con el sistema sanitario, además de aumentar su seguridad y su satisfacción en el servicio. Yo quisiera animaros a trabajar en esta línea, seguro que todos lo estáis haciendo. Y está en consonancia con las actividades que proponen para este mes el Europeo de la Diversidad, que justo ahora, este mes de mayo, celebra su segunda edición. Es una iniciativa impulsada por la Unión Europea, con el objetivo de construir puentes entre organizaciones y ámbitos de las políticas de diversidad e inclusión. Para ello, se hace un llamamiento a las empresas, ONGs, instituciones y a la sociedad en general para que se sumen organizando actividades y eventos durante el mes de mayo que impulsen las políticas de diversidad e inclusión en la organización. Cosa sencilla. Por ejemplo, se pueden hacer talleres para los empleados o alguna campaña en redes sociales con el Factor Almohadilla Mese Europeo de la Diversidad o Construyendo Puentes. Yo os animo a participar, ya os digo, con actividades sencillas. Solo me queda animaros a participar y a seguir trabajando y construyendo puentes por la inclusión. Y nada más que daros las gracias. Muchas gracias por vuestra escucha. Ahí tenéis mi correo electrónico. Y, bueno, si queréis ingresar alguna consulta sobre la iniciativa o si queréis solicitar que os cedamos la exposición itinerante, que no he dicho que se llama Rompemos Barreras Juntos Conocer Tus Derechos, pues me lo podéis comunicar a través del correo electrónico. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Muy interesante esta iniciativa. Me gusta mucho la posibilidad de compartir las cosas que habéis generado porque pueden ser útiles para otros hospitales, para otros centros, y a ver si de verdad somos capaces de no hacer todo lo mismo, sino de aprovechar las cosas que hay entre unos y otros, que somos muchos, que somos muchas, y que si de verdad compartimos podemos generar muchas acciones útiles para los pacientes y para los profesionales en general. Muy bien, si os parece, vamos a dejar las preguntas para el final. Si alguna persona puede buscar algo, alguna de las iniciativas, lo podéis escribir en el chat y yo se las traslado luego a las personas que están presentando. Y vamos a seguir adelante. Creo que Daniel Jesús López Vega ya sí que lo podemos ver. Lo he conseguido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como decía, él presenta un programa de alfabetización para la prevención de conductas suicidas que se llama papageno.es. Un segundo, que voy a... Bueno, primero, mientras que voy poniendo la presentación, agradeceros a los organizadores la elaboración de este tipo de proyectos porque nos da la oportunidad de presentar muchas ideas que tenemos y que estamos desarrollando. Y también felicitar a los compañeros que hablan antes y después porque me parecen iniciativas estupendas, las que han estado comentando. Miguel, que va a hablar luego de su experiencia, comenta una cosa, que gane quien gane. Realmente ganamos todos. Y yo, como había hablado antes que Miguel, utilizo lo que él comenta porque pienso que gracias a la escuela y a UOC, sobre todo que son los organizadores, pues vamos a poder desarrollar esta actividad. Lo que nosotros vamos a presentar es un proyecto de prevención del suicidio que se llama Papageno, y ahora os explicaré por qué ese nombre. Y quería empezar haciendo una reflexión. Esta mañana nos hemos levantado por la publicación de una noticia del intento de suicidio de una joven de Baleares de 14 años y el periodista ha tenido... Bueno, el periodista o el periódico han tenido para mí el mal gusto, además de contravenir las normas en comunicación sobre suicidio, de publicar la imagen de la joven una vez después de la precipitación, mientras que estaba en el suelo y estaba siendo atendido por los servicios de emergencia. Me ha impactado, estoy acostumbrado porque nosotros hacemos seguimiento de este tipo de noticias, pero bueno, es una manera también que tenemos nosotros de justificar la existencia de asociaciones como la nuestra. Nuestra asociación se llama Papageno porque es la palabra que se utiliza en el entorno científico para referirse a la comunicación responsable de temas que tienen que ver con el suicidio. Y aunque realmente se hablaba de los medios de comunicación, pero nosotros sentimos que en general tenemos que aportar un gran, enorme, mucha contribución sobre el hecho de cómo comunicar, no solo desde los medios de comunicación, sino incluso desde los profesionales, desde la familia y desde todos los ámbitos. Por eso tomamos ese nombre. Lo toma de una ópera de Mozart, de la flauta mágica, donde su protagonista, que es un hombre pájaro, después de una desavenencia amorosa, piensa o se plantea la posibilidad de suicidarse, pero tres personas, tres compañeros, pues le convencen de no hacerlo, dándoles motivaciones para seguir viviendo. Y por eso es el nombre de nuestra organización. Nuestra entidad es una entidad no lucrativa, independiente, vivimos solo y exclusivamente de las cuotas de nuestros socios, y la idea por la que nacimos fue realmente contribuir a la lucha contra el estigma, que entra dentro del ámbito de lo que estamos hoy tratando en esta mesa, el tema de la alfabetización en salud. Y es porque en general nos dimos cuenta que el suicidio no es solo un problema de salud pública, sino un problema social, y muchos de los problemas están relacionados con el estigma, que hace que muchísimas veces haya personas que no lleguen a pedir ayuda porque ni siquiera saben en dónde hay que pedirla, e incluso había una barrera para que algunos profesionales nos dedicáramos a esto, porque nosotros mismos también teníamos mitos alrededor del tema del suicidio y barreras a la hora de tratarlo, porque es un problema que culturalmente ha sido relacionado siempre a lo tabú, a lo que no hay que hablar, a lo que hay que ocultar, a lo que hay que negar si ocurre. Incluso cuando ocurre en entornos sanitarios, que muchas veces lo que se ha tratado es de, para evitar el efecto huércer o el efecto imitación, pues de ocultarlo. Los objetivos, uno de nuestros objetivos era a través de nuestro blog ofrecer contenido con evidencia científica, ser también un punto de encuentro entre profesionales de todos los ámbitos, aunque realmente muchas veces las personas que hablan con nosotros piensan que es un grupo de psicólogos realmente, aunque sí es verdad que hay más psicólogos que personas de otras disciplinas, o psicólogas también, pero realmente aceptamos, o sea, o socios o cualquier profesional que se dedique al ámbito de la prevención del suicidio desde ámbitos tan, en varios pintos, como la criminología, la medicina, enfermería, periodismo, porque consideramos que es muy importante a la hora también de comunicar, hacer las estrategias de persuasión que comentaba Manuel en la primera ponencia. También nos dimos cuenta que la baja alfabetización que había en suicidio provocaba que muchas veces las personas que necesitaban tratamiento no sabían o no conocían a dónde acceder para ser tratado de sus problemas, o a quién pedir ayuda profesional, con lo cual nos convertimos también en un canal donde asesoramos para que, Papageno es ámbito totalmente nacional, pues intentar conocer todos los recursos que existen en cada zona para poder dirigir a las personas que contactan con nosotros. Facilitar la interacción entre todos los profesionales, estamos también elaborando materiales de autoayuda, por ejemplo, del tema este que nos parece tan importante que es de la comunicación en suicidio, y lo que más nos estamos dedicando ahora, además de la atención de institutos y el tema de la posvención que estamos tratando, sobre todo también formación de profesionales de diferentes ámbitos, por prepararnos realmente porque tanto la crisis económica de 2008 como el tema este de la crisis que se prevé o que ya estamos inmersos después del COVID-19, pues está provocando no solo que la salud mental esté en boca de todo, sino también que hay un aumento de personas que están sufriendo problemas de este tipo provocados por los efectos que hemos mencionado antes. Nosotros, esto es, ahora realmente tenemos un organigrama totalmente, digamos, jerárquico, pero el sueño nuestro es conseguir una asociación que se mueva a todos los niveles y que realmente los profesionales que estamos ahí nos dediquemos a promocionar nuestro proyecto, pero teniendo en cuenta sobre todo un funcionamiento totalmente democrático donde cada persona que sea socio, entre los 65 profesionales que estamos ahora, sienta que el proyecto es totalmente suyo, no que sea la idea de alguien concreto, sino que sea un trabajo en red y también de carácter grupal. Como he comentado antes, somos ya más de 65 profesionales de cuatro países porque como compartimos cultura y idiomas con Latinoamérica nos hemos dado cuenta de que podemos aprovechar las cinerías que se crean entre esos países. También funcionábamos antes con un sistema de adhesiones donde cualquier asociación se podía adherir a nuestro proyecto y habríamos proyectos conjuntos, pero ahora estamos optando por el tema de los convenios porque eso nos obliga más a estar funcionando. Vimos que el tema de las adhesiones muchas veces lo dejábamos como si fuera una declaración de intenciones, pero por ejemplo, ayer firmamos el convenio con la Escuela Andaluza de Salud Pública y entendemos desde nuestra asociación que eso nos obliga a funcionar. Y luego, bueno, nuestro papel más importante es a través de las redes sociales y el blog. Y bueno, pues como veréis, tenemos 2.500 seguidores en Facebook, también casi 3.000 en Twitter y vemos que eso es súper importante porque es un canal de comunicación muy utilizado. En el tema del blog, como han comentado también los compañeros de nuestro proyecto, pues podéis ver desde dónde se conectan. El año pasado se conectaron o hubo en el blog casi 170.000 visitas, ya este año llevamos más de 55.000 y vemos que sobre todo, además de las personas que se conectan de España, pues tenemos más seguidores, el segundo país en México, donde también tenemos varios compañeros que están trabajando allí, porque en México también tienen un problema grave con este tema y sobre todo en la península de Yucatán y estamos también elaborando proyectos para intentar colaborar con ellos y ahora también tenemos compañeros de Colombia y Chile. Yo pienso que el blog es nuestra puerta o lo que nosotros ofrecemos, que son a través de no solo comunicación sobre la actividad que realizamos, sino sobre, como hablábamos antes, cosas o temas que llevan evidencia científica y que tienen como objetivo final lucha contra el estigma, como estábamos comentando anteriormente. Entre las actividades, pues hacemos muchas, pero de las que especialmente yo me siento más orgulloso porque pienso que hemos conseguido más es de que colaboramos en la creación de Ubuntu, que es la Asociación de Personas de Supervivientes por Suicidio de un Ser Querido, que es a nivel andaluz, y eso nos ayudó a hacer... Nosotros nunca participamos en acciones solos, exceptuando la primera, en la mayoría de los casos siempre estamos asociados con instituciones o con otras asociaciones. Por ejemplo, la Asociación de Familiares de Supervivientes de allí de Islas Baleares siempre aparece en nuestras actividades porque lo hacemos de forma conjunta. Hemos hecho formación de facilitadores, hicimos un hackathon en Baleares, y otra cosa muy importante también es un programa que tenemos de seguimiento de periodistas. Cada vez que alguien publica algo en un medio de comunicación sobre suicidio, pues tenemos un compañero que es periodista que le envía feedback de lo que piensa, de las cosas positivas, y también de las cosas que se pueden mejorar. Y eso el año pasado ya hicimos el primer certamen de buenas prácticas, e hicimos un premio que ganó, en este caso, Radio Televisión Española, y también a nivel local allí en Baleares, y esperamos que cada año se celebre en una comunidad diferente porque, como no me canso de repetir, creemos que es un tema importante. Damos formación a colegios y a institutos, a orientadores y ponentes, y también hemos hecho cursos de formación, por ejemplo, este de colectivo LGTBIQ, que era para prevenir el suicidio, y bueno, los convenios que hicimos de colaboración con el Colegio de Psicología de Madrid, o con muchísimas entidades que nos ayudan a seguir hablando del tema. Y ya por terminar, por no consumir mucho más tiempo, porque sé que vamos fatal, bueno, fatal, que vamos retrasados. Os comento que otra de las actividades que estamos promocionando ahora es el primer encuentro nacional sobre prevención, intervención y porvención de la conducta suicida, donde también colabora la Escuela Andaluza, la Universidad de Málaga, y el Plan de Salud Mental de aquí de Andalucía, y estamos bastante contentos porque, como comentaba Blanca al principio de este encuentro, vamos a conseguir volver a la presencialidad. Porque nuestra asociación nació en 2019, pero apenas nos hemos podido mover en el sentido de que, aunque hemos hecho muchísimas cosas, pero entendemos que nuestro proyecto requiere de presencialidad. Incluso hemos estado durante dos años haciendo grupos de ayuda mutua a través de videoconferencias, y este es el primer encuentro que vamos a tener la oportunidad de volver a contactar. De eso, muchísimos de los miembros de Papageno, que nos conocemos perfectamente, pero nunca nos hemos llegado a ver la cara y es producto de la situación que hemos estado viviendo. Por lo tanto, estáis también invitados a participar a este evento como si fuera vuestro. Muchas gracias. Pues aquí tenéis los datos de contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que hay detrás de Papageno. que, bueno, tenéis, la presentación ha sido hasta muy bien, ha sido muy buena, pero la web que tenéis es aún mejor, ¿no? La web me gustó muchísimo cuando la estuve viendo. Creo que puede ser y que seguro que está siendo muy útil y ayudando a miles de personas. Muchísimas gracias. Ok. Pues nada, y seguimos adelante. Ahora, Alberto Benavente Fernández nos va a presentar la iniciativa de mejora de la comprensión de los informes de alta de medicina interna. Alberto Benavente. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? ¿Se oye? Muy bien. Muchas gracias. Adelante, cuando quieras. Muy bien. Bueno, muchas gracias por permitirnos formar parte de esta fantástica iniciativa. Ver pantallas completas. Y, bueno, hemos preparado una con mucha ilusión que se trata de mejorar la comprensión de los informes de alta de medicina interna mediante la inclusión de un glosario de abreviaturas, siglas y acrónimos. En el ámbito de equipo, esto es importante. Nosotros, como servicio de medicina interna del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, damos aproximadamente unas 2.100, 2.200 altas al año. Y, bueno, he tenido la suerte, junto con algunos de mis compañeros de servicio, de tener formación, también a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en algún curso de calidad asistencial, seguridad del paciente y demás. Entonces, una línea que nos interesa mucho al servicio. Y a este respecto, está claro que ya hace mucho tiempo que hemos salido de un modelo paternalista donde el médico dice qué tiene el paciente que hacer para, gracias a Dios, pues ir hacia un modelo más participativo donde el paciente, con base de una información que pueda comprender, tome de forma compartida con el personal sanitario decisiones que puedan ser relativas a su salud y a los resultados en salud. También teniendo en cuenta su cultura, su entorno, sus decisiones, su autonomía, en definitiva. Alberto, perdona un momento, no vemos pantalla. No sé si estás compartiendo pantalla. Sí. Sí, pues no la vemos, no la estamos viendo. Ajá, pues... A ver si... Vaya, pone aquí... Está compartiendo pantalla. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Sí, quizás sí, a veces. A ver. Vaya, por Dios. No te preocupes. Las cosas del directo. No sé, José Luis, si algún consejo... no estáis viendo entonces la... No. Está compartiendo pantalla. Pone aquí. Dejar de compartir. No, pues yo si quieres puedo compartirla desde aquí. Sí, por favor. Porque le doy al botón de compartir pantalla y no sé qué más hacer, no sé qué habré hecho mal. ¿Puedes dar? José Luis, ¿puedes compartirla tú? Sí, sí, estoy abriéndola. Ah, vale, perfecto. 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 ¿La ves? Sí, yo sí. ¿La ves? Ya me vas diciendo... Ah, vale. Sí, pasa por favor a la siguiente. Vale, gracias. Bueno, de tal manera, el informe de alta es una herramienta de comunicación entre los sanitarios pero también con los pacientes que asegura la continuidad asistencial y el seguimiento de las recomendaciones terapéuticas, ¿no? De hecho, tanto es así que organismos tan importantes como la Joint Commission pues desaconseja el uso de abreviaturas en dicho documento considerando que pues dificulta la comprensión por parte del paciente que es a quien va destinado fundamentalmente el informe de alta y que puede conducir por tanto a errores o a peores resultados en salud si no se acogen a las recomendaciones que se puedan establecer a nivel de diagnóstico, tratamiento, seguimiento, etcétera. Y por supuesto eso requiere de un mejor conocimiento de sus procesos, de su enfermedad. Aquí estaría la recomendación de la Joint Commission y entonces nosotros pues nos planteamos oye, ¿cómo estamos a este respecto? ¿Por qué no hacemos un análisis de cómo estamos? ¿Cuántas abreviaturas utilizamos? Porque tenemos la sección de que utilizamos muchas abreviaturas en general. Vamos a ver dónde estamos, ¿no? Hicimos un estudio observacional descriptivo-retrospectivo de nuestras altas auditando una autoauditoría a ver qué abreviaturas se contienen en 226 informes de alta de nuestro servicio que es un hospital está ubicado en un hospital de segundo nivel como digo. Pasa, por favor. Vale. Estos son los resultados. Todos los informes del 100% tienen abreviaturas. Hasta 960 abreviaturas diferentes se repiten, ¿no? En informes de... O se identifican en los informes de alta que se repiten hasta alcanzar unas 7.867. Esto, la verdad, que nos impactó profundamente y nos hizo tomar conciencia de un hecho que tal vez no teníamos ese nivel de conciencia. Las más frecuentes son TA, FC, HTA, MMI. Bueno, podrían ser a priori pues, bueno, muy normales, pero no tenemos por qué pensar será el paciente el que nos diga eso. Y los apartados donde más abreviaturas se utilizan serían la enfermedad actual y los antecedentes. Si bien en aquellos apartados que más importancia tiene para el paciente, que más relevantes son para el paciente, baja bastante, pero aún así en hasta un 5% de las abreviaturas se están utilizando en apartados de alto impacto clínico donde la Joint Commission desaconseja absolutamente su uso. ¿Puede pasar, por favor? De esta manera que de esta pequeña auditoría pues tenemos una media aproximada de 30 por informe, de las cuales al menos hay unas dos por informe que aparecen en apartados de alto impacto clínico serían los diagnósticos, el tratamiento y el plan. Y que nos alejamos de los estándares que plantea la Joint Commission que, bueno, no solo desaconseja sino que prohíbe el uso de las abreviaturas en consentimientos informados, documentos de derecho al paciente e instrucciones al alta en los campos de diagnóstico, tratamiento y plan. Bueno, he puesto un asterisco porque no prohíbe taxativamente, acepta que si hay unas abreviaturas estandarizadas y que la primera se pone con su significado se pone la abreviatura entre paréntesis se podría utilizar a continuación. Pasa a la siguiente, por favor. De tal manera que, bueno, el primer paso siguiente lógico sería identificar estas abreviaturas acrónimos y sigla en informes de alta ordenar las 100 más utilizadas y nos reunimos todos los gran parte de los integrantes del servicio que hacemos, elaboramos informes de alta para un proceso de validación mediante un consenso de expertos de cuáles podemos utilizar, cuáles están prohibidas, cuáles no podemos utilizar y cuáles consensuamos. Bueno, pues con esto elaboramos una lista que ponemos en un glosario y que disponemos en dos formatos, en formato papel como un documento de información al paciente anexo al informe de alta y o hemos elaborado un QR que lo incluimos al pie del informe de alta de tal manera que como un logo que se puede imprimir en un folio cualquiera sobre él imprimimos el informe de alta y el paciente se va con el informe de alta donde abajo tiene un código QR que enlaza al glosario sin menos que algo que se le pueda facilitar al paciente el papel. Bueno, esto además ha tenido un impacto directo en nosotros porque nos ha hecho darnos cuenta de algo que no conocíamos que a lo mejor subjetivamente pues no pensábamos que era tan importante la cantidad de breviaturas que utilizamos. Pasa al siguiente, por favor. Y este es el resultado, este es el glosario de la breviatura donde especificamos cuáles están. No obstante decir que la idea es que no utilicemos ninguna, desde luego ninguna en los campos de diagnóstico tratamiento y plan y se ha reducido considerablemente el número de abreviaturas que utilizamos. No obstante, aquí está la masa habitual y se la dejamos al paciente. Y este es el folio en blanco sobre el cual podemos imprimir el informe y que al pie está el código QR que enlaza con este glosario de abreviaturas. Si algún paciente domina un poquito más las tecnologías, disponemos de, para recibir el retorno de qué les parece, pues una pequeña encuestita para valorar su satisfacción y lo que le parece. Además, esto es muy curioso porque hablándolo con otros compañeros de otras especialidades, pues por ejemplo, HTA, que todo el mundo entiende que es hipertensión arterial, pues para los ginecólogos es histerectomía total ampliada. Luego, en fin, que es muy curioso y se va con esto haciendo, creo que, algo más fácil el que el paciente comprenda el informe de alta y con base a él pues pueda mejorar su toma de decisiones y su salud. Desde luego, esa es la idea. De tal manera que pasemos de dar un informe de alta al paciente a dar un informe de alta para el paciente. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Me parece una iniciativa fantástica. Me gusta mucho, me gusta mucho el análisis previo que habéis hecho y me gusta mucho la herramienta por el potencial que tiene para los pacientes, para entender, para saber qué le pasan y qué tienen que hacer para cuidarse. Pero me gusta también muchísimo la, aparte de la sensibilidad, ¿no? Y la cercanía, la empatía, la sensibilidad de la gente que os habéis planteado esta iniciativa, me gusta también mucho la capacidad que tiene de transformar y de hacer reflexionar y de, pues, transformar la relación con los pacientes que tiene un análisis de este tipo y el tomar esta, poner en marcha este proyecto en un servicio clínico, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Porque es verdad que el mundo está cambiando y que está cambiando gracias a profesionales sensibles, fantásticos e innovadores como tú, como vosotros, como mucha de la gente que está presentando la iniciativa. Un gustazo estar aquí escuchando y aprendiendo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues, pasamos a la última iniciativa, a la presenta Antonio Rodríguez Martínez, más que sano, se llama, y tiene que ver con los reconocimientos médicos deportivos. Antonio, ¿estás por ahí? Sí. Estoy cargando la presentación. Muy bien. ¿Veis la presentación? No. Vemos tu pantalla. Vemos tu pantalla. La carpeta con las presentaciones. Sí. Tienes que abrirla, tienes que abrirla, dejarla en el escritorio, o sea, abrirla para que cuando vea... Ahora ya. Perfecto. ¿Ahora? Ahora, ahora, estupendo. Perfecto. Muy buena. Pues, en primer lugar, muchas gracias por que podamos asistir aquí al equipo de más que sano. Mi nombre es Antonio Rodríguez y voy a pasar a realizar la presentación del método más que sano, como lo conocemos, o reconocimientos médicos deportivos más que sano. Bien, más que sano es una empresa que nace hace cuatro años en Almería con el principal objetivo de realización de reconocimientos médicos para la detección de aquellas patologías que pueden desencadenar una muerte súbita del deportista. Como ya sabéis, el deporte, a día de hoy, no tiene obligación, al inicio de la práctica deportiva, no hay obligación para realizar un reconocimiento médico. Solo algunas federaciones de algunos deportes la obligan. Es por ello que más del 60% de los deportistas que se inician en un deporte, ya sean edades tempranas o en edades avanzadas, no están obligados a pasar esta serie de pretest con el consecuente riesgo que conlleva. Este cribaje que realizamos de la muerte súbita del deportista, además, nos ayuda a reconocer aquellas patologías no conocidas como síndromes metabólicos en edades tempranas, como alteraciones en el crecimiento, cribados incluso de neoplasia o factores de riesgo cardiovasculares. Como decía, los reconocimientos médicos deportivos son nuestro principal objetivo. Damos cobertura actualmente a toda Andalucía con más de 100 clubes, incluidos universidades, instituciones, incluso clubes deportivos a nivel internacional. Además, hacemos medicina deportiva en aquellos clubes que no nos solicitan de acuerdo a sus necesidades. Hacemos formación y asesoramiento no solo en clubes, sino en colegios, en escuelas infantiles en edades muy pequeñitas y colaboraciones en eventos tanto a nivel médico como deportivo. El equipo de Más que sano está formado por médicos de medicina deportiva o familia en su defecto, enfermería, fisioterapia y técnicos de auxiliares de enfermería. Para hacer una idea, nosotros nos desplazamos cuatro profesionales a las instalaciones deportivas en una unidad móvil en el cual montamos a pie de pista, a pie del pabellón donde ellos realizan deporte durante todo el año, un circuito que veremos más adelante con todo nuestro material y hacemos un reconocimiento completo que ahora lo enseñaré. Como os decía, damos cobertura a toda Andalucía, tenemos tres sedes y recientemente hemos inaugurado otra en Canarias. Nuestro circuito, como veis en la parte de abajo, es un círculo cerrado donde el deportista entra y sale por el mismo lugar con cuatro estaciones bien diferenciadas por cuatro profesionales donde se realizan más de 20 pruebas. Os traía un vídeo para que hagamos una idea. Como os decía, nos desplazamos, montamos todo nuestro equipo con todo nuestro material necesario. En la primera estación hacemos una revisión de la historia clínica, antecedentes, familiares, personales, la segunda estación es una medida antropométricas, tanto variables como un examen podológico, la tercera es una estación médica con una exploración completa por órganos y sistemas y la cuarta estación es una exploración cardiovascular donde realizamos una toma de constantes vitales y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Todas las variables y datos las pasamos a un app donde el deportista tiene la oportunidad de descargarlo y visualizarlo junto a una serie de recomendaciones de acuerdo a su deporte y a las patologías detectadas. Además, el club tiene la posibilidad de ver todos aquellos datos que por ley de protección de datos puede conocer desde el deportista. Esta aplicación es gratuita por supuesto y los datos que nos ofrece la aplicación son una serie de recomendaciones de acuerdo a las exploraciones realizadas. Hablamos de más de 100 vídeos para evitar lesiones en relación al deporte que practica, a las exploraciones que el médico ha detectado y el fisioterapeuta. Además, un glosario de términos con toda aquella terminología que el deportista no tiene por qué conocer. Hablamos un rango de edad desde los 3 años que se inician en el deporte hasta gente que empieza a hacer deporte a los 80. Y por último, damos la posibilidad de acceso a pruebas complementarias con una serie de colaboradores. Hablamos de radiografías, analíticas, incluso una valoración por especialistas de acuerdo a aquellas patologías que se han ido detectando en el reconocimiento. Cardiólogo, traumatólogo, todo aquello especialista que pueden completar su estudio y el consecuente informe final. Por último, hay una zona de estadística donde el deportista conseguimos que fije el tiempo, que pase más tiempo en la aplicación con conocer su estado en relación a su deporte, en relación a su club, colegio, e incluso el municipio donde vive. Un ejemplo del informe que generamos es este, son más de 12 páginas que puede visualizar en la app, incluso descargarlo en calidad PDF, donde además de todos sus datos personales aparecen todas las variables y datos que se han ido recogiendo en estas más de 20 pruebas, una serie de recomendaciones como una dieta saludable de acuerdo a su edad y su deporte, además de vídeos, pruebas complementarias, incluso la obligación de realizar una valoración por especialistas, si fuera el caso. Algunos datos que os traemos son en este año, 2021-2022, han sido más de 7.600 deportistas, llevamos en estos cuatro años cerca de 20.000. Este año hemos visto sobre todo derivación a podología, fisioterapia y nutrición, bien por índices de masa corporal elevados o bajos, pero llama poderosamente la atención las derivaciones cardíacas a cardiología con 112, la mitad de ellas de patologías cardíacas no conocidas. El 77,5% de los deportistas que realizaron nuestro reconocimiento pudieron seguir practicando el deporte para el cual hicieron el reconocimiento, un 22% de ellos tuvieron que cesar temporalmente hasta completar el estudio, hasta que fuera valorado por el especialista o una serie de pruebas complementarias y un 0,05% tuvieron que cesar la práctica deportiva del deporte en cuestión que estaban realizando cuando realizaron nuestro reconocimiento. ¿Qué aporta nuestro reconocimiento? Bien, pues el equipo de Más Que Sano entendemos que gracias a este tipo de reconocimiento conseguimos cribar aquellas patologías no conocidas y hablamos de patologías sobre todo en esta época de pandemia que actuamos posiblemente como una consulta del niño sano. La mayoría de nuestros deportistas son niños de edades pequeñas que se inician en el deporte y debido a que la atención primaria en esta época de pandemia no ha tenido la suficiente capacidad para llegar a las familias son muchas las familias que no han pasado por una consulta médica hasta que llegan a nuestra hasta que nosotros vamos a sus instalaciones deportivas mejor. Trabajamos mucho con deportes y clubes en municipios con niveles socioeconómicos culturales en migración donde aún no conocen el acceso a la sanidad donde pasamos una primera consulta e informamos a esas madres realizamos prevención de las lesiones en el deporte gracias a esta a vídeos y recomendaciones de acuerdo a las valoraciones en el circuito realizamos promoción de hábitos saludables le ofretamos intervenciones con especialistas a los clubes de acuerdo a sus necesidades nutricionistas primero auxilio fisioterapia realizamos lo que llamamos nosotros salud a pie de calle o a pie de pista cuatro profesionales en una tarde de verano en un pabellón realizando reconocimientos y hablando con los padres con los entrenadores intentando tener ese feedback a través de la aplicación a través de nuestro contacto para que nos pregunten todo aquello en relación al deporte y a la salud que va ligado como así nosotros lo conocemos y por último le damos acceso a especialistas a aquellos deportistas con un nivel tanto económico como social o cultural que no tienen acceso gracias a nuestros colaboradores por último nuestro equipo más que sano entiende que el deporte no tiene por qué ir ligado al riesgo el iniciar una práctica deportiva sin antes tener un reconocimiento médico que nos aconseje qué deporte es más adecuado para nosotros o qué serie de pruebas deberíamos de completar antes de hacer el deporte es como lo entendemos que los factores sociales económicos y culturales no sean una forma de impedir que los niños sobre todo practiquen deporte de manera segura nada más muchas gracias pues muchas gracias Antonio muy interesante lo que nos has contado y muchas gracias por presentar por presentar esta iniciativa a esta jornada quedan cinco minutillos no sé si he estado mirando el chat todo el tiempo por si había alguna alguna pregunta la voy a abrir por si queréis en este momento hacer alguna pregunta algunas de las de las iniciativas presentadas a mí sí que me gustaría que algunas de las personas que habéis presentado vuestros proyectos nos contarais si tenéis algún resultado si habéis evaluado la puesta la puesta en marcha de la iniciativa o si tenéis algún feedback de los pacientes de cómo han recibido estas innovaciones estos proyectos nuevos soy Alberto Alberto Benavente yo sí quería resaltar que nosotros de momento hemos hasta la fecha hemos eliminado ese 5% de abreviaturas en los campos de diagnóstico perdón que no me he puesto el vídeo de diagnóstico de tratamiento y de plan porque yo creo que cambiar la cultura de todo un estamento de forma rápida va a ser muy difícil entonces sí ha sorprendido mucho la cantidad de abreviaturas que utilizamos y hemos decidido empezar por poco a poco de tal manera que eso una posterior evaluación de unos informes sí que hemos podido constatar que lo hemos eliminado y bueno los residentes sobre todo que son los médicos en formación creo que nos han dado su valoración positiva porque ellos son los médicos de ahora y del futuro entonces creo que pues si se llevan esta enseñanza que no es necesariamente técnica los residentes no solo tienen que saber mucho de la de teoría deben conocer mucho sobre calidad asistencial seguridad del paciente y autonomía del paciente más menos por supuesto bioética es decir esas cosas transversales que por lo general no las tenemos siempre incluidas en la formación de los residentes adjuntos jóvenes y demás así que sí de momento favorable esperemos en contar con más tiempo para que podamos analizarlo más seriamente y con la opinión de los pacientes muy bien muchísimas gracias Alberto Susana está por ahí tenéis algún feedback de las personas de las familias nosotros es más esa satisfacción que nos manifiestan tanto asociaciones como familiares el simple hecho de la exposición el que ellos vean que el hospital tiene consideración con su situación y que el hospital es un lugar amigable para ellos un lugar que se preocupa por ellos nos lo manifiestan ya hoy contado en ese primer momento que les impactó les llamó la atención les encantó que alguien se preocupara de explicarles porque lo habitual es que ellos vengan y la explicación se les dé al acompañante entonces el sentirse ellos protagonistas el sentirse que ellos son los que reciben la información los que bueno los que tienen que decidir de alguna manera sobre sobre los tratamientos sobre que eso tienen derecho tienen derecho a opinar esa satisfacción sí que nos la proponen nos la manifiestan sentir el hospital como un lugar suyo no como un lugar hostil es importante y sí que nos lo han comentado tanto asociaciones como familiares muchas gracias muchas gracias Susana Antonio estaba escribiendo en el chat pero si quieres decirlo en directo sí sí vale había una pregunta de Nieves Prieto que me preguntaba acerca de valoración psicológica figura del psicólogo justo le decía que este año empezamos a pasar una encuesta para detectar sobre entrenamiento o trastorno de la conducta alimenticia ya que sí es frecuente encontrar también problemas psicológicos en los deportistas sobre todo en la época pospandemia y aprovechando tu pregunta acerca del feedback con las familias nosotros hemos tenido un evento que ha sido un trasplante cardíaco gracias a la detección de una patología restrictiva cardíaca en un niño de 5 años y justo el mes pasado fue trasplantado con éxito en Córdoba después de 3 años lista de espera la madre muy agradecida nos consta que está preparando no sé si sabemos si hay algún tipo de rueda de prensa y demás para dar a conocer este tipo de iniciativas que en algunos clubes o ayuntamientos que fue su caso fue el ayuntamiento que decidió que hicieran reconocimiento médico todos los niños del municipio y conseguimos detectar esta patología para que fuéramos conscientes de la importancia de un simple electro para la gente que inicia el deporte Muy bien muchas gracias Antonio aquí en el chat alguien apunta que la importancia de la prevención de la prevención a la hora del deporte de hacer deporte así cuenta que asistió a un evento a un evento bueno pues de estos que tú comentas y entonces bueno pues os da la os da la enhorabuena espero que que estos estos proyectos de prevención y esta necesidad de prevención pues también pues se puede asumir y se pueda realizar y se pueda volver a realizar desde los controles del niño sano en los centros en los centros de salud en nuestros centros de salud un programa un programa que ha sido estrella durante tanto durante tantos años bueno creo que estamos no sé Daniel Jesús dos minutos si quieres aportar algo sobre el feedback que tenéis sobre si tenéis algún resultado o feedback de pacientes o familias porque ya Daniel es que se ha despedido tenía que ir de viaje es verdad es verdad que se fueron Daniel y Jesús bueno pues entonces perfecto hemos terminado casi clavaditos de tiempo y de nuevo agradecer todo el trabajo que estáis haciendo y agradecer que hayáis presentado y hayáis compartido vuestra iniciativa a estos premios es una manera ya digo de aprender de aprender para mejorar y para copiar las mejores ideas y los mejores proyectos en beneficio de nuestros pacientes muchísimas gracias Joan cuando hay una pregunta hay una pregunta para el doctor Benavente me preocupa el código QR para los pacientes de tercera edad sí sí correcto lo he leído muchas gracias es cierto el vídeo aquí es cierto y por eso lo tenemos en formato papel no obstante es decir que no queremos dejar a nuestros pacientes fuera del uso de las tecnologías porque son buenas y si a través de esto que le enseñamos cómo se lee el código QR muchos de nuestros pacientes tienen hijos y nietos que están más que son más que conocedores de estas tecnologías si los incluimos a través de esto aunque sea una cosa muy humilde y tal pues bueno es porque yo creo que muchas aplicaciones como han expuesto compañeros anteriormente son buenas para los pacientes y han de redundar necesariamente de forma positiva también en estos pacientes en los nuestros que luchamos mucho por ellos aunque sean mayores pluripatológicos pues tal vez sean los que más se beneficien de mucha de mucha tecnología de móvil y demás así que en efecto si bien somos sensibles al uso de las tecnologías en nuestro grupo de pacientes pero no los queremos dejar fuera por eso añadimos el código QR a mí me parece muy interesante y estoy muy de acuerdo contigo Alberto que no podemos hacer exclusión digital de la gente mayor simplemente por el hecho de serlo porque lo estamos excluyendo de miles de cosas de la sociedad hasta de leer una carta en una cafetera y sorprendentemente nosotros hemos tenido durante la pandemia la experiencia en la escuela de pacientes de hacer muchísimas actividades virtuales y con un poquito de ayuda con un poquito con una pequeña ayuda personas mayores han accedido a actividades vía Zoom con total con total facilidad si algo bueno tiene la ha tenido la pandemia o ha tenido cosas buenas una de ellas una de ellas es la la alfabetización digital de públicos que pensábamos que no lo que no lo que no lo harían nunca todo el mundo ha hablado con su gente mayor que ha hablado con sus hijos con sus nietos a través de un a través de un móvil y gente que ha adquirido un móvil para poder seguir comunicado y a mí me parece muy importante tener la sensibilidad y la el oído puesto a aquellas personas que a lo mejor no van a acceder pero no suponer que por ser mayor ya hay que excluirlo de todos los de todos los de todos los accesos virtuales muy bien muy bien hay un comentario de Nieves que dice que hay proyectos en la digitalización de personas mayores como Andalucía Digital o entidades locales que asumen estos proyectos no sé si si podéis colaborar Alberto con ellos o hay alguna línea de trabajo o puede o podría haber en el futuro alguna línea conjunta sí Alberto lo he vuelto a abrir el vídeo sí en efecto la verdad que sería muy interesante desarrollar líneas de colaboración porque nos aporta también su punto de vista y cosas que nosotros como estamos inmersos muchas veces en lo que nosotros hacemos pues obtener otras visiones nos enriquecería y nos permitiría ampliar y desarrollar cualquier colaboración sería deseable muy bien pues muchísimas gracias María Ángeles por la mesa y muchísimas gracias a cada una de las personas que habéis presentado en esta magnífica mesa os doy la enhorabuena gran calidad de las mismas y por tanto nos lo vais a poner difícil para la elección de el premiado de la mejor iniciativa en esta en este caso en la iniciativa de mejor alfabetización en salud en este ámbito de unidad o equipo muchas gracias gracias de unidad